Viajeros, bienvenidos a San Rafael, viajeros, bienvenidos al Valle Grande. Situado a unos 30 kilómetros al sur del centro de San Rafael, el Valle Grande constituye uno de los destinos turísticos más importantes del departamento y de la provincia de Mendoza. Viajeros a la vera del río Atuel, que muestra su historia geológica, vamos a encontrar una variada oferta en alojamiento, compuesta por hoteles, cabañas y casas de fin de semana. Pero la propuesta se completa con opciones gastronómicas, que satisfacen todos los paradares y billeteras, y actividades de aventura para todos los gustos y edades. En el corazón del Valle Grande, se encuentra el Hotel Valle Grande, un refugio de tranquilidad y comodidad, vamos a conocerlo. Ubicado en un valle rodeado de montañas y río, este hotel ofrece una experiencia de relax y aventura en estrecha armonía con la naturaleza. Con su arquitectura rústica y acogedor ambiente, el Hotel Valle Grande es el lugar ideal para desconectar del estrés ciudadano y conectarse con la belleza del entorno mendocino. Con capacidad para albergar a huéspedes de todo el mundo, el hotel cuenta con habitaciones cómodas y bien equipadas, diseñadas para garantizar un descanso placentero. Amigos viajeros, bienvenidos al Hotel Valle Grande. El Hotel Valle Grande está emplazado en 30.000 metros cuadrados, con 300 metros de costa del río Atuel. Acá en este hotel, ustedes pueden disfrutar de 14 cabañas, que están emplazadas en la zona norte del hotel, donde pueden apreciar muchos frutales, árboles frutales, que en verano, en primavera, empiezan a florecer y a dar muchísimas frutas. Las 14 cabañas son como casas, con todo el equipamiento que tiene una casa, con la cocina, microondas, pava eléctrica, toda la vajilla necesaria, televisión, por supuesto, aire acondicionado. Y tiene un asador que, dependiendo la categoría, puede dar al río Atuel. Así que pueden hacer su asado sentados, apreciando el río pasar. Después tenemos 32 habitaciones, de las cuales la mitad, que son las superiores, tienen toda la vista al río. La otra mitad tiene la vista a la montaña, que también es muy precioso. Las habitaciones pueden ser triples y hasta cuádruples. Las habitaciones tienen su baño privado, con su ducha, con todo su equipamiento, con sus amenities, con cabón, shampoo, crema enjuague completo. Las habitaciones todas tienen somieres muy cómodos y su televisión de 32 pulgadas, con televisión por cable. Como los huéspedes suelen venir por varios días, todas las habitaciones y las cabañas también tienen su caja de seguridad. Todo el complejo tiene Wi-Fi, las habitaciones, las cabañas, con banda ancha por fibra óptica. Y, bueno, todo el complejo tiene también televisión por cable. Para todos los huéspedes. Y después tenemos el restaurante, para que puedan almorzar y cenar. Y el restaurante es a la carta. Pueden almorzar y cenar en el hotel. Tienen platos típicos regionales, como carne a la olla, chivo al horno de barro. Pero también tenemos minutas o comidas rápidas, como milanesas, hamburguesas. Y, bueno, demás. Es una carta muy variada, muy completa. El restaurante tiene también una cava de vino subterránea, para que el huésped pueda ir y elegir el vino que quiere tomar. Es muy bonita, está muy bien ambientada. Y los precios son muy acordes. El Hotel Valle Grandes Viajeros es un lugar ideal para aquellos que buscan descansar y disfrutar de la naturaleza en un entorno acogedor y muy tranquilo. Entre los servicios que prestamos, tenemos un sector de spa, con su hidromasaje, su sauna seco y su ducha finlandesa. Y una zona de relax que pueden disfrutar. Si bien el hotel está rodeado por el río Atuel, para que los huéspedes se bañen, tenemos unas piscinas. Piscina para grandes y piscina para chicos. Las piscinas no tienen gran profundidad, para seguridad de todos. Toda la piscina para grandes tiene un metro veinte de profundidad. Y la piscina para chicos tiene poquita agua para que los chicos puedan jugar tranquilamente. El hotel cuenta con una gran variedad de actividades para realizar sin tener que salir de las instalaciones. Ya que cuenta con canchas de pádel, de tenis, un playón de usos múltiples, donde van a poder jugar al fútbol, al básquet, al voley. Hay, para los amantes de la arena, una cancha de voley en la arena, mesa de ping-pong, metegoles y muchas actividades más. Además, el Hotel Valle Grande fue uno de los primeros emprendimientos que hubieron acá en el Cañón de la Atuel. Así que todo, todas las empresas de turismo aventura, todas están rodeando el hotel. Así que es muy fácil acceder a las excursiones. Te vienen a buscar el hotel o pueden acceder caminando, porque está realmente muy cerca. El Hotel Valle Grande es un lugar ideal para aquellos que buscan combinar la comodidad y el descanso con la exploración de la naturaleza y la cultura de la región. Con su ubicación estratégica y sus servicios de alta calidad, es el lugar perfecto, viajeros, para disfrutar de una estancia inolvidable en San Rafael, Mendoza. Amigos viajeros, bueno, han visto este hotel en las imágenes que pasaron recién. Los esperamos, esperamos que vengan acá a San Rafael a disfrutar del Hotel Valle Grande con sus familias. O con sus mascotas, porque el hotel también es pet friendly.